Esta semana una gran noticia fue que Big Boy, este gran elefante de 5 toneladas, pues fue liberado y fue llevado de Guadalajara a Sinaloa para que estuviera en un santuario. Estuvimos enlazados con nuestro querido Arturo Islas Allende, quien es parte importante de toda esta labor con el elefante. Pero después surgió otra polémica, porque Paula Rolex, la hija del dueño del circo, donde también trabajó Big Boy, este elefante, pues dice que lo que comenta o como lo planteó Arturo es mentira. Voy a poner un fragmento del video y ahora hablamos con Arturo Islas Allende. La necesidad de salir a comentar sobre la reciente situación de Big Boy, porque sentía que no me correspondía a mí decir nada. Pero después llega este tipo, Arturo Islas, a difamar a mi padre, a decir que lo tenía secuestrado en un predio asqueroso, donde básicamente está diciendo que el elefante estaba en las peores condiciones, siendo que mi papá durante 6 años, estando en la situación en la que está, vio por el elefante cuando sus propias dueñas no dieron ni un peso por alimentarlo durante todo ese tiempo. Mi papá, al contrario del señor Islas, nunca pidió ni un peso. Esto es un fragmento de lo que dice Paula Rolex. Es la postura de ella, pero creo que tenemos que darle también la voz a Arturo Islas Allende. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenos días. Ayer se encendieron las redes con el tema de Big Boy, lamentablemente por esto, pero queremos escuchar cuál es tu postura. Bueno, afortunadamente se encendieron las redes. Más ruido para Big Boy y eso es importante, porque durante mucho tiempo, 5 años, nadie había volteado a ver a Big Boy y con un movimiento que lo tengo que decir, no es un tema de ego, es un tema real. Donde me quise involucrar en esto, hoy todo México y el mundo, porque ya es una noticia internacional, conoce a Big Boy. Ahora, respecto al tema que ellas están hablando, lo que están diciendo, quiero ser muy claro con algo. Yo no sé qué arreglos tengan entre ellos como familia, como circos. Creo que tenían problemas, era una discusión, pero la realidad es que, y lo que yo no estoy de acuerdo, es que ahora una acción buena la quieran ver como una acción mala y que las imágenes hablan más que mil palabras. O sea, yo monté... Perdimos la comunicación con Arturo. La retomaremos. Y justo es retomar esto, porque ella mostró algunos videos en donde se ve el elefante en tres hectáreas, que ya es lo que decía, y Arturo dice que hay un documental, que se está preparando un documental en donde nos vamos a quedar helados, unas imágenes que nos van a desgarrar el corazón de cómo estaba Román, el verdadero nombre de Big Boy. Yo la verdad no sé bien todo el tema y todo lo que involucra, pero sí puedo decir que conocemos a Arturo Islas y él hace estas acciones porque le nace del corazón. O sea, estoy seguro que él no está inventando nada. Arturo. Arturo, estamos tratando. Arturo, la verdad es que busqué señal muy rápido para poder enlazar con ustedes. Voy a ser muy puntual con esto. Una imagen habla más que mil palabras. Yo no puse 30 caballos en jaulas de 2 metros o de 3 metros por 3 metros. Yo no puse costales de mierda en donde estaba Big Boy. Yo no llevé unas cadenas exactas ni diseñé un grillete a su tamaño. Yo lo único que hice es contar la verdad de lo que yo vi. Acabo de subir un video a Facebook. Estoy a punto de subirlo a Instagram con pruebas, con videos de lo que viví. Es suficiente lo que viví 3 días para saber lo que pasaba en 2 años. Si así estaba el animal en 3 días, ¿qué estaba pasando antes cuando no había nadie? Había cámaras. A Tempo le toca abrir un trailer y estaba lleno de cachorros entre pipí en su propia mierda. En la noche encontramos otros trailers llenos de perros. El terreno no es de 3 hectáreas, el terreno es de 8 mil metros cuadrados. Big Boy tiene hoyos, o sea, hay unos hoyos en el piso de que Big Boy está todo el tiempo ahí. Los veterinarios dicen que lo peor de Big Boy son las patas y cómo está psicológicamente. O sea, que darle de comer y bañarlo no quiere decir que esté mal. Es decir, nosotros normalizamos esas cosas. Y respeto que tengan esa postura porque ellas nacieron viendo eso. Nacieron con el maltrato animal en sus vidas y lo ven bien cuando la realidad es que está mal. Y de eso habla mi video. Es que hemos normalizado la violencia como el narcotráfico. Hemos llegado a verlo bien cuando la realidad es que está mal. Como por mucho tiempo el machismo y cómo tratábamos a las mujeres y nosotros considerábamos que estaba bien cuando la realidad es que estaba mal. No es un tema de versiones, es un tema de que queremos que Big Boy esté bien. ¿Por qué hay un cerco eléctrico? Porque ahora Big Boy, en el zoológico donde está en la cuarentena, ya no está sometido a la violencia que estaba. Big Boy ya sabe que tiene mayor fuerza y tenemos que cuidar la integridad de la ciudadanía y la integridad del mismo Big Boy. Arturo, perdón que te interrumpa. Se acusa también de que este zoológico en donde está Big Boy, pues hubo muchos animales muertos por cuestión de calor, por cuestión de maltrato. ¿Qué hablas de este zoológico en donde también estas hermanas están atacando tu postura de haberlo llevado allá? Pues lo único que sé de este zoológico es que los tres chimpancés que también trabajaban en un circo y no tienen dientes, ellos se dedicaron a mantenerlos. Los tigres que esta familia fue a aventar a los zoológicos, gran parte se encargó el ASCAR del zoológico de Culiacán. El decomiso de 16 mil animales en México, en Iztapalapa, ¿saben quién mandó el dinero? El zoológico de Culiacán. El tema es que siempre queremos ver las cosas negativas y ahí no me voy a callar y nadie va a pasar por encima de mi nombre porque ustedes creen que yo me voy a meter a una cueva de lobo de delincuentes porque en el video van a ver de qué se trata lo que viví. ¿Por gusto o por generar un show, un espectáculo? El objetivo es sacar el elefante. Lo demás son vistas que ellas quieren tener. Yo fui muy puntual y en el video que también expuse y ya está en mi Facebook, estoy a punto de subirlo a mi Instagram porque yo me expreso con mis videos, es la manera de expresarme. Cuando yo hablo de que se va a hacer una película, evidentemente las intenciones es que lo que recaudemos con esa película sea directamente para Big Boy porque a Big Boy lo explotaron en el circo durante años y ahora resulta que está muy mal que yo pida dinero cuando yo me rompo la madre y en cinco años nadie iba a saber de Big Boy hasta que yo lo hice. Entonces ahora ya les importa Big Boy, hasta gomita hablando de Big Boy. ¿Cuándo se paró ahí? Arturo... ¿Había perros? Discúlpame que te lo pregunte así, pero a final de cuentas tengo que hacer la pregunta incómoda. Si ellas dicen, estas personas, que tú obtienes algún beneficio que no sabríamos de qué, ¿qué ganaría Arturo Islas Allende haciendo esto que fuera falso? El único beneficio que tuve es que casi me divorcio porque estuve fuera de México mucho tiempo. El único beneficio es que no pude asistir nunca a un acercamiento a una junta con TV Azteca para el tema de Survival. Desaparecí, no pude ni siquiera platicar. El otro punto que también fue para mi familia muy duro son las amenazas que he recibido. El otro punto muy duro es que la gente se fija en las cosas negativas y no las positivas. Que no he dormido, que estoy todo el tiempo pendiente de Big Boy, que estoy preocupado, que quiero terminar el santuario, que voy a tener cantidades quitas con empresarios para que me puedan ayudar a lograr hacer las cosas. Y ahora resulta que todos son bondadosos y buenos. Big Boy tiene unas bandas en las patas y las intercambiamos por bandas porque es un animal incontrolable y peligroso, porque Big Boy solamente reacciona cuando le das un pinchazo. Le tiene pánico al pincho. El pincho es un gancho que se utiliza para gobernarlo. En el momento que a un elefante... ¿Mande? Que hemos visto ese maltrato en distintos animales. Entonces yo también obligué al manejador ese día a que lo madreara. Yo fui cuatro días y los cuatro días vi madrazos, pero también entiendo que el manejador vivió así su vida. Yo no pensaba sacar lo que saqué en el video el día de hoy, pero si a mí me están difamando, yo voy a defender mi nombre hasta el final. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque tenemos que preservar las acciones positivas, porque no podemos darnos el lujo de seguir normalizando lo negativo. Y ahora resulta que el circo con animales y que Big Boy estaba bien. Háganme el favor, ¿quién fue a ver cómo estaba Big Boy? Otra cosa, la reja del terreno, esa reja del terreno, desafortunadamente, del terreno que dicen donde estaba libre, es mentira. Si Big Boy hubiera estado libre, hubiera destrozado los campers. Tú no sabes cómo los caballos se aventaban cuando a Big Boy lo soltaron. Con pánico, se golpeaban contra las rejas. También tengo esas imágenes y las puedo sacar. Lo que yo pregunto es, ¿hasta dónde quieren que lleguemos? Ya no quiero, yo quiero ahorita enfocarme a Big Boy. Y el tema también de las donaciones es, señores, yo no puedo solo. O sea, entonces, ¿sí le sacamos dinero al animal 30 años y ahora yo no puedo sacarle dinero al animal para el animal? Arturo, muchas gracias por aclararlo. Es importante porque las redes sí están muy encendidas. Y lo más importante de todo, yo creo que el tiempo va a hablar, además de que tú lo aclares, que vamos a ver la nueva vida, que es lo que queremos ver de este elefante. Que esté bien cuidado, que tenga cariño, que esté feliz. Y eso ya acallará todo lo que se está diciendo hoy en día. Tiempo al tiempo. Gracias, Arturo. Nos vemos. Miren, antes de que se vayan rápido, ¿tú crees que si estuviéramos...? Mira, se tatúa Big Boy. Mr. Tempo, que también está junto contigo. Vamos a ver ese video que tanto nos has platicado, que subiste a Facebook en tus redes sociales en este momento, donde muestras estas imágenes. Gracias, Arturo Islas Allende, defendiendo su postura, en este caso a Big Boy. Así es. Siempre de frente, Arturo, y eso hay que agradecérselo toda la vida. No, pero aparte está claro que Big Boy necesita dinero para mantenerse. Él no está lucrando con esto, está tratando de conseguir dinero para ayudar al animal. De acuerdo. Eso lo sabemos. Gracias. 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 Gracias.